Gracias, señora presidenta. Señor ministro, a propósito de la visita del presidente Macri, que hoy nos va a visitar en esta Cámara, quería preguntarle cómo enfoca el Gobierno las relaciones con la República Argentina y si esas relaciones van a depender de la afinidad ideológica del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señoría, el Gobierno enfoca las relaciones con la República Argentina con optimismo y con determinación de aprovechar el gran potencial que existe en esas relaciones, porque Argentina alberga la mayor colectividad española en el mundo, lo que genera un intenso flujo de relaciones socioculturales, porque nos une la historia, la lengua, la cultura e incluso los vínculos familiares y porque España es el segundo inversor más importante en Argentina y sobre todo porque ambos nos entendemos y porque nos debemos a nuestros ciudadanos a su libertad, a su prosperidad y al respeto íntegro de sus derechos fundamentales. En ese contexto, la visita de Estado del presidente Macri estos días es un hito en las relaciones entre ambos países. Es la primera visita de un jefe de Estado argentino desde 2009 y supone un nuevo impulso a nuestra relación bilateral con un país de gran importancia en Latinoamérica. Esta visita será, además, escenario de la firma de una declaración conjunta de un plan de acción estratégica que renueve el suscrito en el 2005 por ambos países. Gracias. Gracias, señor ministro. Coincido en la importancia de las relaciones con Argentina. Recuerdo su primera declaración en esta Cámara cuando dijo que los recientes cambios políticos en Brasil y Argentina eran una oportunidad para que España estrechara lazos. A mí me preocupó que usted le llamara cambio político a lo que fue un golpe institucional contra el Gobierno democráticamente elegido en Brasil y me preocupó que supeditara las relaciones con el Gobierno argentino a la afinidad ideológica. En mi opinión, esa es la diferencia entre una política exterior de país o una política exterior de partido. Una política exterior de país es una política exterior que reposiciona a América Latina, reposiciona a España en América Latina, que es un ámbito crucial en términos geopolíticos para nosotros. Una política exterior de partido es, por el contrario, la que se ofrece al señor Trump como chico de los recados. Es, por el contrario, la que decide que América Latina es algo que se guarda en el cajón y que ustedes solo sacan en campaña electoral o cuando se quedan en blanco en este Parlamento y tienen que usar el comodín Venezuela, una política exterior de partido es exclusivamente la política que hace depender nuestros vínculos, por ejemplo, con la Casa Rosada, de la afinidad ideológica que tengan ustedes con quien la ocupe en cada caso. Y es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que cuando el señor Macri en un año de gobierno ha aplicado un tarifazo en gas, agua y electricidad, es evidente que cuando el señor Macri tiene ya en un año de gobierno un saldo de 200.000 despidos al mismo tiempo que salen los papeles de Panamá, les son a señores del gobierno, es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en vez de combatir la pobreza hay que combatir a los pobres. Y por eso Milagro Sala lleva un año encarcelada. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando relativiza a las víctimas de la dictadura y pone dificultades a la memoria. Por cierto, también ahí le pediríamos al gobierno que apoyara a la querella argentina que ayudara a que las víctimas del franquismo tuvieran justicia y desreparación. Nosotros no le vamos a pedir que no se lleve bien con el señor Macri y le vamos a escuchar con todo el respeto institucional, aunque sea, ya le digo, de los suyos, aunque no sea de los nuestros. Le vamos a pedir que tenga una política exterior responsable y al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y que sufre los recortes de Macri, le vamos a decir solo una cosa. Aguanten, no aflojen, que vamos a volver. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Señoría, España siempre ha querido tener una relación de Estado-Estado con Argentina, pero, como se dice vulgarmente, hace falta dos para bailar el tango. Y cuando uno no quiere, el otro no puede bailarlo. Ahora, con el presidente Macri, Argentina vuelve a participar en la sociedad internacional, vuelve a participar en la cooperación internacional y acepta y aporta una política que no tiene nada que ver con el populismo o que no tiene nada que ver con el proteccionismo. La prueba es que no solo España, también la Unión Europea se vuelca ahora con Argentina. Y vamos a tratar de apoyar a Argentina en su lucha por participar en la cooperación internacional y por contribuir a la integración regional que tantos resultados nos ha dado en Europa y que podría dar los mismos en América Latina si se ponen todos a ello. Y en eso confiamos. Gracias.